muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de silt episodio número 2 y bueno como recordaréis avanzamos ya un poquito en el juego en el que somos como una especie de humanista que puede mediante la mente como usar a los peces que hay en la zona en la que estamos para poder seguir avanzando en el juego y para resolver los puzzles que nos vamos encontrando así que me pareció bastante ingenioso muy similar a juegos como insight del estilo como limbo pero bajo el mar así que nada vamos a seguir esta aventura a ver hacia dónde nos lleva lo dejamos justo en una nueva fase así que bueno vamos a ver qué nos depara la aventura de hoy vamos allá bien pues justo lo dejamos aquí en esta zona como industrial así que vamos a vamos a investigar no fijaros que por aquí arriba parece que podía subir pero no vamos a ver ya os digo veis en el fondo que es como la zona industrial pero estamos bajo el agua realmente parece una planta industrial sí sí vale por aquí parece que hay un camino no sé si habrá algo escondido por aquí y a veces pasa bien hace unos días que no grababa y con lo cual aunque se tiene muy poca muy pocos botones que usar pero hace días que no lo juego por varios motivos no he podido seguir jugando estos días y lo retomo pues creo que una semana más tarde más o menos así que estaba un poquito habituándome otra vez a los botones hostia esto se podrá romper quizá vale competente en la posesión posee ocho tipos de acreedores únicas una sola a ver si se puede romper esto o qué bueno este puede cruzar cosas que no a priori no se podría pasar no qué bueno creo que hay aquí está genial por aquí si hay algo voy a investigar ahí está para poder abrir esto no y esto necesita electricidad ahora vale perfecto todo cuadra o te matan ah ya lo llevo a ver bien vale pensaba que me había bueno realmente es como si me hubiera matado pero ya está todo funcionando ahora vale ahora supongo que tenemos que activar esta palanca de aquí imagino que otra vez poseyendo algo ahí está pero no puedo tocarlo no ah espera voy a probar con esto a ver claro el tema es que ahora la palanca está ahí pero no sé cómo pillarla realmente a ver tengo ni idea por aquí no se puede ir y la palanca está es que no me deja pillarla ah lo entiendo lo entiendo me puedo conectar con la palanca qué fuerte lo acabo de ver vale 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 no veas también me puedo meter dentro de la palanca no sé si habrá un tiempo voy a pasar rápido pero con cuidado pero con cuidado de que esto no me electrocute mirate ese ir con cuidado ahí bien todo abierto ahora con cuidado que no me pillen estos que me electrocuten o algo vamos a pasar rápido bien zona superada y aquí nuevamente hay eléctricos a ver vale entiendo que esto ahora hay que ir con cuidado esto a estos no les ha de hacer daño claro vale voy a mirar a ver a esto de aquí a ver qué ha pasado a una palanca ahí creo algo bien cuidado hay como símbolos todo el rato aquí con esto habrá que ir con cuidado supongo hostia y ese pasamos rápido mira el cangrejillo a ver a ver voy a intentar a ver qué pasa a ver quiero ir para allí pero cuesta a ver por aquí ahora bien sacrificio realmente no le ha pasado nada al bicho o sea que genial no han muerto mira el cangrejillo se va también con nosotros ah no se queda se queda él se queda vale pues otra zona de momento estos están siendo de momento bastante sencillos de momento amigo aquí te escondías tú vamos a investigar un poco por aquí creo que hay bastantes cosas distintas vale de momento aquí no se puede primero tenemos que romper eso a ver vámonos vale bien toma ya desde aquí se puede pasar también qué bueno cojonudo cojonudo para ahora por lo que estoy viendo aquí nos quedamos pero necesitaré mi amigo este vale vamos a intentar pasar por aquí bien bien hostia la puta es que aquí no se como hacerlo ah claro este puede pasar aquí bien bien perfecto a ver vale vale a ver qué hay aquí nada solo será el interruptor si bien bien perfecto claro el problema es que ahora creo que la ha liado porque ah no bueno poder por aquí poder por aquí hostia vale y si ahora subo por aquí en teoría vámonos por arriba claro bien ah pero y ahora qué hostia que muero tengo que volver a hacerlo todo en serio vale yo creo que aquí lo que tenemos que tirar son los caracoles o algo para romperlo y por aquí no se puede ir tenemos que aquí que hacer que uno de los cangrejos se caiga ahí pero 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 como lo hago tío porque claro a ver es que no sube más que esto la clave sería la clave sería hacer bajar esto aquí digo yo pero claro es que tampoco no acabo de entenderlo si os soy sincero ahí y lo dejo aquí claro y este también y lo dejo ahí para que no puedan subir y ahora tengo que hacer subir el ascensor con ellos ahí creo vamos rápido bien vale ahora estará el tema ahí a ver si me sale si me ha salido bien vale vale y desde aquí los que van a caer creo otra vez puede ser vale vamos a ver si lo hemos logrado estos van lentos a ver si lo he hecho bien creo que sí ahora en teoría si no vale genial gracias señor cangrejo nueva zona estos pececilios seguro que se pueden combinar a ver a ver qué pasa si doy aquí mata 10 años con la señora en 5 segundos vale claro que me matan claro claro ya lo entiendo vale vale tengo que matarla si no no puedo pasar vale ok a ver vienen o qué ahora ahora si he pegado una buena vale tendría que cargarmelas todas antes de que vengan si si no mierda a ver es que no hay otra si quiero hacerlo bien las tengo que cargar primero vale ahora sí vale vale no no o sea hostia está jodido esto vale claro porque luego también me me tira a mí tenemos que cargar todas las que pueda ahí vale claro pero es que realmente tendríamos que ir ahí va vale que no me tire bien y aquí hay otro así que como como hostia y ahora vale 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 puedo subir o no 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 hemos subido el ascensor bueno pero no puedo el problema el problema el problema que hago es que no puedo pasar a ver a ver a ver arriba si hay algo a ver arriba si hay algo mira a ver a ver esto que hace vale vale y si hacemos esto estoy probando estoy probando así si se rompe se lo ha cargado genial si si es que estos son las bestias pardas bien vamos primero aquí que había el tío este vale estos son coleccionables estos pequeñajos molan mucho a ver que tengo que hacer aquí teoría el ascensor ya está a lo mejor esto es para que lo dejo aquí a este es que el problema es a lo mejor es arriba tío de esto claro el problema es que tengo estos aquí ahora voy a intentar ir deprisa que no me pillen estos bichos vale 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 no a ver si es por arriba del ascensor sabes que al final el ascensor no se para que me ha servido no por aquí no es hostia pues no se donde tengo que ir estoy un poco perdido ahora es como que esto a lo mejor es para otra cosa a ver a ver que hay aquí y por aquí pues tampoco no entiendo esto no se mueve más no tengo ni idea no tengo ni idea tío no sé dónde tengo que ir a ver será espérate la madre que lo parió justo era aquí vale 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 esto es lo que nos hemos cargado y a ver en todos los niveles que he hecho este es el tercer capítulo en todos los niveles había como un jefe imagino que aquí habrá otro no creo que le falte mucho ya hostia qué pasada qué sensación no de es enorme vale esto puedo pasar sí para que hay peces de diferentes tipos esto entiendo que lo podemos lo debemos cortar a ver pero cómo pues lo primero es hacerme uno de estos hostia qué ha hecho creo que deberíamos hacer algo así y esto va con electricidad a lo mejor vale para esto tendríamos que romper estas cuerdas primero vale para estas están rotas ok vamos a mirar qué más hay aquí wow se las carga con cuidado ahí vale hasta aquí llegamos a ver bien voy a mirar a ver qué pasa a ver esto hace electricidad pero no parece que le haga nada yo voy a dejarlo por aquí a ver esto joder qué raro va de momento voy a cortar estas otras que hay en el otro lado a ver si hay peces de estas bien esto ya está cortado ahora también y hay otra de estas eléctricas a ver amigo vale he activado esto ahora no entiendo nada es que no no acabo de entender qué tengo que hacer a ver ah mira aquí no puedo pasar qué bien a ver voy a probar de encender la luz pero tampoco acabo de entender porque si no por qué me han hecho cortar esto o es que siguen una luz o es que siguen una luz vale 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 creo que lo tengo creo que lo tengo bueno no sé si lo tengo claro teníamos que hacerlo así papá 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 pero es que no sé que ha hecho quería activar los dos a la vez venga venga y ahora y ahora qué ajá se va la he cagado la he cagado la he cagado tío vale 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 no yo no me tengo que asomar aquí creo tendría que hacer tendría que hacer alguien que se asume hostia otra vez qué putadón o algo así sé que te lo hacen hacer todo otra vez vale a ver voy a mirar a ver qué pasa ahora que lo tengo claro voy a cortar ya todas con el mismo pececilio claro el problema es que me tengo que dar cerca de la base esa porque es donde se quedan ellos a ver voy a romper esto bien claro me tengo que quedar un poco cerca que si no hostia ah vale que ya lo tengo vamos a ver si lleva tiempo ya está muy lejos tío no sé si bien vale a ver a ver si se cae él y yo no a esperar a ver qué pasa a ver a ver como hago ahora para qué A ver si lo vuelvo a encender A ver, pido una de estas, a ver, ¿qué pasa? Es que no lo sé Hostia, esto no lo acabo de entender yo Ah Vale Se fue Hostia Es cruel, ¿no? Vale Pues ahora sí que creo que lo tenemos Dime que no me voy a morir, ya Bueno Superado Y cangrejo araña derrotado Vale Siempre los enemigos son más bien eso Un poco de descubrir el puzzle que entrañan Pero ¿Qué es todo eso que hay en el fondo? ¿Qué es? No acabo de... ¿Será esto? Mira, este es el bicho Es como metal, ¿no? Vale Otro capítulo No sé cuántos capítulos debe tener Ahora lo miraré Porque como va por zonas de estas Que se ven estos símbolos A lo mejor se puede averiguar un poco Porque ya teníamos unos cuantos de estos Creo que Este es el tercero Pero no sé Si son seis o cinco O qué Vale Vamos Hacia siempre siguiendo Donde van las cosas Los restos Suele ser el camino Hacia la siguiente zona Aquí no se puede ir más deprisa Ahora ¿Cómo voy? Es lo más rápido que se puede Pero Vale Ya estamos Esto en teoría Se suele abrir ¿No? Todo tridente Es como si Estuviéramos Estuviéramos Activando algo Algún mecanismo Antiguo O alguna historia De estas Porque Cada vez que Superamos una zona Nos metemos En esto Vale Pues nada Otra vez Y estos personajes Tan raros Que no acabo yo De entender Que hacen Vale ¿Dónde tenemos que ir Aquí ahora? Ay Otro más Encendido Son como Ciervos Como espíritus Del bosque Alguna cosa rara Tío Pero luego Estos son más futuristas Es muy raro Es una ida de hoy Al juego Tendré que investigar Un poco Acerca de él Cuando me lo pase A ver Si tiene algún significado Todo lo que estás haciendo Espero que Imagino que sí Vaya Vale Nueva zona Mirad ¿Veis? Es como No sé Como un espíritu O algo Vale Ahora tenemos Aquí está El cangrejo derrotado Pues A mimetizarnos Con el entorno Y una más El cangrejo derrotado Muy bien Pues Nueva zona Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Es el capítulo de hoy De la zona industrial Y ahora parece que estamos Como en más profundidades Todavía del mar Así que nada Nos vemos como avanzamos Y nos vemos muy pronto Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.